de los cuales llevaremos a cabo unos 30 minutos de preguntas y respuestas. La idea es que ustedes realicen sus preguntas a través del chat. Les agradezco muchísimo su asistencia. Juan Esteban, adelante, por favor. Cuéntanos lo que será de mucho interés para las organizaciones de Cartagena. Bueno, muchísimas gracias. Quiero confirmar si me están escuchando bien en este momento. Te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, pues, darles un profundo agradecimiento de parte de South Pole por la invitación a este webinar. Para nosotros es un honor estar con ustedes y poderles contar de lo que hemos venido trabajando, lo que hemos venido proponiendo en el escenario ambiental del país. Entonces, digamos, que inicialmente, pues, reiterar el agradecimiento. Estamos dispuestos a las preguntas que se requieran. Estamos dispuestos también, digamos, a preguntas que queden pendientes por resolver, ayudarles a ustedes en la Alcaldía de Cartagena a resolverlas luego del webinar. Y les propongo, entonces, que comencemos, digamos, con la presentación. También quiero confirmar si están viendo ya en mi pantalla. Sí, Juan, ya la vemos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Quiero contarles, pues, un poco la historia inicial de lo que venimos a conversarles el día de hoy. Esto inicia también con una apertura en la normatividad colombiana respecto a la implementación de obligaciones de compensación y obligaciones del 1%. Digamos que el país, desde el año 2012, que sacó su primera metodología asociada a compensaciones por pérdida de biodiversidad, también abrió las puertas a incentivar a diferentes usuarios y diferentes actores a mejorar las condiciones sobre lo que significa el concepto de desarrollar proyectos de conservación que efectivamente estén cumpliendo con compensaciones por pérdida de biodiversidad y estén cumpliendo en general con inversiones ambientales. Entonces, desde el año 2012, que el país comienza con esta idea y con la implementación de compensaciones por pérdida de biodiversidad, se empiezan a abrir un montón de portafolios y ideas de proyectos que se vienen desarrollando y que se vienen materializando en diferentes áreas del territorio nacional y que nosotros empezamos a ver una gran ventana de oportunidad para terminar de fortalecer, pero le añadimos varios condimentos a la situación. ¿A qué me refiero con varios condimentos? Nosotros empezamos a trabajar desde South Pole también en propuestas de crecimiento a mediano y largo plazo. ¿Qué significa esto? Que somos conscientes de que los proyectos de conservación esencialmente se deben desarrollar en periodos de no menos de 15 años. ¿Por qué razón? Porque los ejercicios de conservación están muy asociados al concepto de restauración ecológica y la restauración ecológica requiere tiempo, requiere esfuerzos, requiere inversiones y eso significa que quienes desarrollen este tipo de proyectos, en este caso nosotros, nos pongamos la camiseta de la conservación y entendamos que cuando decidimos hacer proyectos, nosotros vamos a pensar en el largo plazo y sobre todo vamos a pensar en un impacto territorial. Y ese impacto territorial tiene que ver también mucho en cómo se incorporan las comunidades en el diseño y planificación de este tipo de proyectos y cómo apoyamos autoridades ambientales, entes territoriales y demás organismos de gobierno a materializar este ejercicio de desarrollo de proyectos de conservación con enfoque en implementación de mercados obligatorios y voluntarios. Entonces, digamos que esa pequeña reseña también se fortalece con la reciente expedición o la reciente actualización del manual de compensaciones del componente biótico en el año 2018 por parte del Ministerio de Ambiente, donde fortalece la herramienta que veníamos trabajando desde el año 2012, pero además incentiva a que terceros empiecen a desarrollar buenos proyectos de conservación y eso fortalece nuestra idea en la cual veníamos trabajando hace aproximadamente tres años de tener proyectos que integren diversos elementos asociados a los ecosistemas. Y ahorita les voy a contar un poquito más respecto a ese tema. Entonces, esta apertura en la norma y complementando un poco también lo que se ha venido trabajando en el país con la inversión forzosa de no menos del 1%, nos llevó a nosotros a desarrollar una estrategia denominada bonos de biodiversidad para proyectos hechos a la medida. Y esa estrategia lo que busca también es desarrollar proyectos efectivos, proyectos sostenibles en el mediano y en el largo plazo y proyectos de mucho impacto social. Esto para nosotros es fundamental porque somos conscientes de que la huella en los territorios y los proyectos en los territorios han dependido históricamente de la financiación. Y si nosotros no desarrollamos o estructuramos proyectos con instrumentos sólidos, una vez se acaben los recursos de los proyectos, los proyectos se terminan. Y no queremos llegar a ese concepto de mecanismo perverso. Queremos llegar a un concepto de mecanismo de conservación sostenible que le ayude a las autoridades ambientales y a los entes territoriales a cumplir estos proyectos y que, digamos, se abra también la oportunidad para que las comunidades fortalezcan mucho más o tengan mucho más arraigo sobre sus territorios. Esto parece redundante, pero es ayudar también a darle ese valor que tienen las comunidades y ese arraigo que tienen las comunidades sobre sus territorios y que puedan consolidar proyectos de conservación que finalmente nos van a beneficiar a todos los actores y a todos los pobladores que estamos desarrollando estos proyectos en el país. Entonces, pues doy inicio, digamos, a la presentación. No sin antes contarles un poco sobre South Pole. Nosotros somos una empresa privada fundada con propósito, fundada en el año 2006 en Zurich, Suiza. Somos una empresa de origen suizo, pero somos una empresa con una reconocida trayectoria en Colombia. De hecho, nuestra principal oficina hoy está en Colombia. Digamos que nuestros profesionales han logrado consolidar esta idea y hoy nosotros somos los líderes técnicos para el resto de países en el mundo. Nuestro objetivo es permitir a las empresas, los mercados de capital y el sector público, mitigar sus riesgos y crear valor durante su recorrida hacia la sostenibilidad. Esto es muy importante porque parte de lo que vamos a hablar depende mucho de eso. Depende mucho de que nuestro principal objetivo va a ser recorrer un camino y acompañar un camino a la sostenibilidad. Y nuestra visión justamente es esa. Nuestra visión es con todo lo que implica y con todos los requisitos que implica el desarrollo de un proyecto de conservación es acompañarlo hasta que ese proyecto de conservación cumpla unos objetivos específicos. Entonces, nosotros nos hemos puesto como meta principal desarrollar iniciativas asociadas a instrumentos de conservación del paisaje, especialmente las relacionadas con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y desarrollar estos instrumentos bajo el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que es, digamos, un concepto con el cual se viene trabajando hace algunos años a nivel mundial y que para nosotros representa como esa guía en el desarrollo de nuestros proyectos. Y así poder consolidar iniciativas en mercados voluntarios y obligatorios y permitir la producción de oportunidades de proyectos sostenibles que generen al mismo tiempo beneficios para comunidades locales y diferentes grupos de interés. Nosotros tenemos, pues, 14 años de historia en los mercados ambientales desarrollando estrategias innovadoras para combatir el cambio climático. Nuestro equipo hoy cuenta con más de 350 asesores de sostenibilidad, científicos e ingenieros que son expertos líderes en sus diferentes campos. Y, como les decía ahorita, pues somos una empresa global que tiene hoy 22 oficinas y representaciones alrededor del mundo, lo cual también nos permite tener una experiencia y una visión global de cómo desarrollar proyectos de conservación en pro de aportar a la conservación de la biodiversidad, valga la redundancia, pero también a la mitigación, a las diferentes acciones de mitigación en contra del cambio climático. ¿Cuál es nuestra estrategia? Y quiero también ir, digamos, al punto en este instante respecto a lo que hemos denominado nosotros como los sistemas de créditos en biodiversidad. Nuestra estrategia lo que busca es canalizar inversiones para la conservación de ecosistemas priorizados a través de mecanismos de conservación que permitan demostrar ganancia en biodiversidad y mejora en servicios ecosistémicos. Y aquí está la primera gran señal que quiero darles el día de hoy en este webinar. Esa primera gran señal es que nosotros estamos desarrollando proyectos con un enfoque que le apunta no solamente a cumplir objetivos específicos de biodiversidad, sino a cumplir objetivos de funcionalidad ecosistémica. ¿Por qué? Porque no basta con entender y saber qué tenemos en nuestros ecosistemas y no basta con tener un proceso de restauración tradicional, sino que debemos ir más allá. Y el ir más allá involucra que nosotros debemos apostarle a entender qué significa tener ecosistemas funcionales y cómo estos ecosistemas funcionales están aportando no solamente a la conservación de la biodiversidad, sino a mejorar esos servicios ecosistémicos con los cuales nosotros o de los cuales nosotros dependemos para la subsistencia también como especie humana. Entonces, nosotros queremos ser muy enfáticos en esto y queremos ser muy enfáticos en que logramos canalizar una estrategia que me permite demostrar ganancias en el ecosistema complejo visto como un sistema. Estos sistemas de créditos, entonces, no son un concepto que nosotros nos hayamos inventado, es un concepto que se viene trabajando a nivel mundial y del cual nosotros buscamos materializar ejercicios de conservación y traer y canalizar inversiones a nuestro país, sino que este concepto de sistemas de créditos también tiene una finalidad y es que puedan ser implementados en el marco de inversiones obligatorias y voluntarias, convirtiéndose en una estrategia integral que involucra todas las etapas de un proyecto de conservación y que puede ser transado a través de lo que se han denominado bonos o créditos de biodiversidad. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de créditos lo que buscan es desarrollar un elemento por así llamarlo técnico que verdaderamente me esté mostrando eficiencia en un proyecto de conservación pero también un instrumento financiero que me dé la tranquilidad de que esos recursos van a estar bien implementados se van a dirigir de manera eficaz en términos de su implementación en las diferentes regiones donde nosotros estemos trabajando o donde puedan implementar este tipo de proyectos pero que además también se puedan adaptar a la fusión que significa tener un mercado obligatorio y un mercado voluntario que pueda generar esa inyección de recursos en un territorio entonces hemos logrado esa fusión de ambos mercados y hemos logrado posicionar esa estrategia en nuestro país de tal manera que ya hemos venido desarrollando algunos proyectos que ahorita también puedo contarles de qué se trata y esto nos lleva pues efectivamente al concepto de bono o crédito de biodiversidad que es un concepto que también se viene trabajando en otros países como Australia como Estados Unidos como Alemania como Chile y que nos están dando también una aproximación a tener una solución real en términos de tratar de incentivar a propietarios de tierras a tener proyectos de conservación y este bono crédito de biodiversidad lo hemos definido como el resultado medible y cuantificable definido por el valor ecológico producto de acciones intencionales de preservación restauración y uso sostenible que se implementan en un área estratégica y aquí quiero detenerme un segundo en esta definición y contarles una anécdota que tuvimos el año pasado en un espacio de discusión y alguien me decía es que ustedes en este momento están capitalizando la biodiversidad y capitalizando los servicios ecosistémicos y le decía ojo no por el contrario nosotros entendemos que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos no pueden ser capitalizados pero las acciones para su conservación sí pueden ser capitalizadas y deben ser capitalizadas ¿por qué? porque requieren de todo un diseño y una planeación estratégica para lograr materializarlas yo no puedo hablar de preservar restaurar o desarrollar acciones de uso sostenible sin una inversión yo no puedo hablar de desarrollar este tipo de acciones sin entender que tengo que generar unos profesionales expertos que me van a diseñar los proyectos unas personas de apoyo en campo que me van a ayudar a implementarlos jornadas de siembra jornadas de mantenimiento todo el tema de monitoreo y seguimiento que para nosotros es estratégico todo el tema de acompañamiento legal todas digamos que todas esas situaciones cuestan y deben ser asignadas a un valor justamente eso es lo que se tranza a través de los bonos de biodiversidad esos esfuerzos y esas acciones que se requieren para materializar un proceso de conservación y de las cuales en un país como el nuestro desafortunadamente los recursos para conservación son muy escasos y las entidades que tienen funciones en conservación de los ecosistemas caso de parques nacionales naturales caso de algunas de nuestras autoridades o nuestras autoridades ambientales regionales algunos de nuestros centros urbanos y entidades territoriales tienen muy pocos recursos y les cuesta mucho hacerlo entonces lo que hemos logrado ha sido un esfuerzo titánico como se dice coloquialmente con las uñas pero luego lo hemos logrado materializar esta estrategia lo que justamente busca es contribuir a esa conservación bajo un esquema diferente y es bajo un esquema de poder desarrollar inversiones y este bono de biodiversidad se puede transar en un mercado en Colombia lo hemos denominado como un mercado ambiental emergente entre quienes implementan esas acciones de conservación y quienes desean compensar sus impactos residuales sobre especies o hábitats de manera obligatoria voluntaria esto es muy bonito porque aquí ya estamos hablando de que estamos desarrollando verdaderos proyectos donde usted va a demostrar que realmente si está compensando sus impactos residuales lo está haciendo bajo todos los estándares de desarrollar un proyecto de conservación pero además le está dando la tranquilidad a las autoridades competentes en el país de que usted verdaderamente está cumpliendo con la asignación o con lo que le imponen las autoridades ambientales cuando usted genera un impacto en alguno de los ecosistemas ¿cuáles son los principios de los bonos? esto quiero remarcarlo mucho esto es bien importante en este webinar porque los principios son verdaderamente lo que demuestra la estructura de un proceso de estos estos son procesos que han llevado o nos han llevado en el caso particular de South Pole llevamos más de tres años desarrollándolo puliéndolo mejorándolo adaptándolo acogiendo las sugerencias que se hacen ¿por qué? porque es un proceso adaptativo continuamente debe estar digamos proponiendo mejoras en cuanto a estos servicios entonces ¿cuáles son los principios de los bonos de biodiversidad o del mercado de bonos de biodiversidad o de créditos de biodiversidad? lo primero es que es un proceso comunitario y sostenible es decir es un proceso que busca impacto real con propietarios de tierras y comunidades donde se vayan a implementar o donde se vayan a desarrollar lo segundo es que es un proceso flexible ¿qué significa esto? que sea un proceso flexible significa que sea un proceso que se adapte a las diferentes situaciones que vaya generando el camino o las diferentes señales que vaya generando el camino y esto debe ser claro en un proceso de conservación porque las dinámicas naturales están variando todo el tiempo que sea eficiente esto es supremamente clave es un mecanismo muy complejo es un mecanismo que se ha desarrollado digamos bajo principios muy complejos y eso hace que sea eficiente y eso hace que sea confiable en el tiempo y eso hace que sea también confiable con las personas que deciden invertir en bonos de biodiversidad pero también con las personas que deciden diseñar esos proyectos y recibir esos proyectos de biodiversidad que sea expandible yo siempre digo en las charlas que dictamos respecto a este tema que sea expandible es que es que pueda generar una especie de amor en los territorios es decir que la gente se enamore del proceso y que verdaderamente empiece a ver resultados positivos para todos los actores de los ciclos que se están dando en los sistemas de créditos de biodiversidad es un ejercicio muy prudente y muy prudente es que realmente quienes venimos trabajando en este tema no son solamente South Pole sino otros actores que venimos trabajando en este tema a nivel mundial somos muy prudentes en el desarrollo de este tipo de proyectos ¿por qué? porque es que justamente cuando nosotros trabajamos conservando la biodiversidad tenemos que tener en cuenta un montón de variables que en cualquier momento nos puede jugar una mala pasada y en ese sentido somos muy juiciosos haciendo todo el tema de análisis de riesgos financieros riesgos socioeconómicos socioecosistémicos y otro tipo pues de riesgos que estén involucrados en el proceso y esto hace que sea realmente un sistema prudente y que ese sistema prudente nos está llevando a nosotros a tener la tranquilidad de que es un proceso efectivo en el tiempo que sea beneficioso esto es supremamente claro que sea beneficioso para todas las partes que están en el ciclo de un proceso de conservación a través de inversiones obligatorias y voluntarias aquí todos ganamos esa es la idea esa es la intención pero sobre todo que ganen las personas que están recibiendo el proyecto ¿por qué? porque las personas que están recibiendo el proyecto son quienes habitan los territorios que tienen que ser conservados los territorios que tienen que ser restaurados entonces que sea beneficioso eso es supremamente clave para la sostenibilidad en el tiempo que sea un proceso adicional ¿qué significa esto? que sea un proceso que está generando nuevas acciones de conservación en los territorios que está complementando esos otros esfuerzos que están haciendo otras instituciones públicas y privadas en los territorios y finalmente para cerrar el ciclo es que sea un proceso transparente esto también es supremamente clave y por eso nosotros hemos sido muy juiciosos en desarrollar una comunicación asertiva con los diferentes actores desde el año cero hasta el año final o hasta el año de cierre del proyecto de conservación el proceso debe ser totalmente transparente y esto también nos lleva a tener unos requisitos legales unos requisitos legales bien estrictos pues que debemos nosotros cumplir respecto a la implementación de estos procesos también nos lleva a tener conversaciones con las diferentes autoridades a ser muy claros desde el principio cuáles son los objetivos de un proyecto de sistema de bonos o créditos de biodiversidad y hacia dónde le apuntamos nuestro enfoque entonces para poder materializar los procesos de sistemas de créditos en biodiversidad lo primero es que nosotros diseñamos nuestros proyectos con base en tres aspectos fundamentales el primero es un aspecto fundamental de análisis de paisaje y es la integración de comunidades y propietarios de tierras con las diferentes dinámicas de los paisajes ¿qué significa esto? que nosotros primero leemos de primera mano o tratamos de leer porque es imposible leer por completo un paisaje no existe una metodología que me permita hoy entender al 100% una dinámica de un ecosistema pero tratamos de desarrollar dinámicas y metodologías que nos permitan entender al máximo lo que significa un paisaje cómo se comportan los paisajes cuáles son las dinámicas socioecosistémicas cuáles son las pretensiones sobre los recursos naturales de esos paisajes y cómo nosotros podemos hacer una mejor gestión de la conservación de esas áreas estratégicas ahí pasamos a nuestro segundo elemento que es el diseño de estrategias de conservación que permitan esa integración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y esa integración de esos mecanismos de conservación en áreas potenciales nos permite a nosotros entender lo que les contaba ahorita que nuestro principal objetivo es hablar de funcionalidad ecosistémica no es solamente quedarnos en una herramienta que nos permita traer recursos e implementarlos y luego nos vamos sino en verdaderamente demostrar que ese proyecto de conservación nos va a generar una funcionalidad ecosistémica y unos beneficios para quienes habitan esos territorios y nos vaya a ayudar a consolidar la estructura ecológica principal de los territorios donde trabajamos y el tercer elemento es el diseño y gestión de los instrumentos de conservación ¿qué significa el diseño y gestión de los instrumentos de conservación? que para nosotros también es clave ser muy claros en cómo va a funcionar el proyecto y cómo va a funcionar el proyecto es que nosotros vamos a tener la tranquilidad de que vamos a cumplir con los hitos de gestión o con los objetivos de conservación que vamos a ser muy costo eficientes en la implementación de nuestros proyectos esto es clave en los ejercicios de conservación y es la destinación de los recursos y yo como realmente invierto esos recursos y finalmente cómo voy a mantener el rigor técnico de los procesos esto de mantener el rigor técnico es un ejercicio muy complejo por lo que les menciono ahorita de las dinámicas de los ecosistemas los cambios y las dinámicas de los ecosistemas nos llevan a nosotros a tener en cuenta un montón de variables que nos van a ayudar a cumplir con este objetivo de mantener ese rigor técnico y mantener ese rigor técnico es que nosotros hemos desarrollado un montón de metodologías y herramientas que nos permiten demostrar el cumplimiento de esos objetivos con hechos reales entonces para mencionarles simplemente algunas nosotros hemos desarrollado una herramienta de monitoreo participativo donde involucramos a las comunidades y además hacemos procesos de formación de capacidades para que las comunidades entiendan qué significa el monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos cómo se hace qué instrumentos se utilizan cuál es el costo de un ejercicio de monitoreo para qué se hace ese ejercicio de monitoreo hasta cuándo en el tiempo lo vamos a llevar tenemos otras herramientas muy interesantes que son por ejemplo las herramientas de costos o cómo se determina el costo de un bono o crédito de biodiversidad es una herramienta que esperamos también tener pública en un futuro y que le va a servir a los interesados en las inversiones calcular el costo de su propio de su propia compensación que esto va a ser muy interesante y hemos desarrollado algunas herramientas a través de sistemas de información geográfica y de nuestra unidad de sistemas de información geográfica que nos permite hacer un monitoreo casi que en tiempo real de cómo se están comportando nuestros proyectos y cómo se están comportando los ecosistemas que nosotros estamos interviniendo con nuestros proyectos de conservación hay una situación muy interesante que nosotros hemos venido desarrollando y es los mecanismos que se pueden adaptar a un sistema de créditos en biodiversidad esos mecanismos y aquí quiero digamos ser muy enfático en lo siguiente un sistema de créditos debe tratar de incorporarse a los diferentes mecanismos que existan en las normativas de los diferentes países en el caso de Colombia para nosotros es clave que nuestro sistema de créditos se pueda adaptar a predios privados con intenciones de conservación o intenciones de reconversión de actividades productivas ¿por qué? porque esta es la base de todo proyecto de conservación en tierras privadas y es que los propietarios realmente estén de acuerdo con el desarrollo de un proyecto de conservación que quizás va a cambiar sus tradicionales formas o sus tradicionales desarrollos relacionados con actividades productivas y le va a dar un giro que le va a permitir entender que la conservación de parte de sus predios también va a ser esencial para sus actividades productivas y a esto empezamos también a meterle el concepto de uso sostenible segundo las reservas naturales privadas que hoy no están registradas en el registro único nacional de áreas protegidas es decir que hoy no son reservas de la sociedad civil pero que han decidido estar o acompañar ese proceso entonces nosotros en estos dos primeros ejercicios también estamos hablando de varios conceptos que ha incluido la normatividad colombiana por ejemplo el concepto de los bancos de hábitat nosotros también estamos desarrollando bancos de hábitat hoy estamos trabajando en un banco de hábitat en el departamento del Tolima que también espera ser un ejercicio complementario de conservación lo estamos trabajando también con un socio aliado nuestro y esperamos pues tenerlo ya muy prontamente o lanzarlo muy prontamente a la opinión pública luego trabajar con reservas naturales de la sociedad civil para mí pues en el caso particular no hay nada más bonito que trabajar con reservas de la sociedad civil porque representa esa acción voluntaria de conservación y esa intención voluntaria de conservación pero esa intención voluntaria de conservación debe ser complementada con esfuerzos financieros que permitan esa sostenibilidad en el tiempo trabajamos también con predios privados en áreas protegidas de gobernanza pública y esto es una apuesta digamos un poco osada de parte nuestra y es decir las autoridades ambientales que tienen funciones de declaratoria manejo de administración de áreas protegidas venga nosotros le ayudamos a través de una figura de coadministración a desarrollar proyectos dentro de esas áreas protegidas públicas que permitan consolidar y cumplir sus objetivos de conservación y por qué no comenzar a desarrollar ese proyecto como una estrategia de país que nos permita canalizar bien esos recursos para poder complementar nuestro sistema nacional de áreas protegidas también le apostamos a un trabajo en predios corporativos centros de investigación de instituciones académicas de tal manera que todos esos activos que tenemos hoy en el país que son propiedad de las empresas o que son propiedades de centros de investigación o instituciones académicas les podamos dar un desarrollo sostenible en términos financieros que nos permita ampliar su perspectiva de conservación en el mediano y en largo plazo y finalmente es un punto que tengo en azul es también incorporar el concepto de sistemas de créditos de biodiversidad en territorios colectivos porque nosotros particularmente tenemos mucha experiencia en el desarrollo de proyectos con comunidades o con territorios colectivos y eso también nos ha puesto el reto de decir si esto lo hemos hecho y nos ha ido supremamente bien en territorios colectivos porque no empezar a implementar también el concepto de sistemas de bonos de biodiversidad y servicios ecosistémicos es un ejercicio mucho más complejo que requiere mucha más investigación mucha más participación comunitaria que requiere mucho más gestión ambiental en esos territorios porque no empezarlo a incorporar en territorios colectivos y esto es una apuesta que la dejo en azul porque venimos o estamos estudiando la forma de desarrollarla porque para nosotros también representa una gran oportunidad respecto a esta consolidación y antes de culminar para que pasemos a un espacio de preguntas yo quería contarles cómo nosotros estamos diseñando los proyectos mediante sistemas de créditos de biodiversidad y siempre reitero lo siguiente para nosotros diseñar un proyecto de sistemas de créditos es como declarar un área protegida es como correr la ruta declaratoria de un área protegida ¿por qué? porque le estamos apostando finalmente a objetivos de conservación y tener una ruta declaratoria de un área protegida nos permite digamos abarcar todos los pasos que se requieren para tener un muy buen ejercicio un ejercicio efectivo sin embargo pues tenemos algunas diferencias también con lo que se dan ciertas rutas de declaratoria y la primera es que nosotros hacemos un análisis muy juicioso de factibilidad y un análisis muy juicioso de riesgos y adicionalidad ¿por qué? porque nosotros debemos dar la tranquilidad a todos los actores que estamos involucrados en los sistemas de créditos respecto a nosotros a si el proyecto en realidad si es acorde y si va a funcionar o si el proyecto si pretende desarrollarse en un área estratégica o si el proyecto si va a tener los suficientes recursos para operar durante el tiempo que nosotros proponemos nosotros estamos proponiendo proyectos entre 15 y 30 años que digamos es un tiempo prudencial para comenzar a ver resultados en favor de ganancia en biodiversidad y servicios ecosistémicos y cuando nosotros ya tenemos clara esa fase de factibilidad de análisis de riesgo y análisis de adicionalidad nosotros establecemos acuerdos con los propietarios de las tierras para nosotros es fundamental este paso y para todo sistema de créditos es fundamental este paso ¿por qué? porque quien habita el territorio quien tiene la propiedad de la tierra debe estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto de conservación y esto hace parte de todo el tema de participación de todo el tema de establecimientos jurídicos de todo el tema de establecimiento también de lineamientos técnicos porque debemos ser muy claros y transparentes desde el principio y esto nos lleva entonces a esa fase de planificación para nosotros poder entender cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto a cuánto tiempo lo vamos a llevar y cuáles van a ser los beneficios que obtenemos las partes que estamos trabajando en este tipo de iniciativas lo segundo es que ya estructuramos el manejo del área hacemos una zonificación de manejo como herramienta que nos da esas señales y nos permite definir unos objetivos claros de conservación que nos permite identificar cuáles van a ser los objetos de conservación si van a ser ecosistemas si van a ser especies como nosotros vamos a hacer esa gestión para lograr esos hitos de conservación y esa es la fase de diseño la fase de diseño es digamos la fase más compleja de todas es una fase que nos está tomando aproximadamente seis meses como un ejercicio muy juicioso hay diseños que nos toman mucho más tiempo hablar de funcionalidad de ecosistemas no es fácil y requiere de una responsabilidad técnica y académica que nos permite desarrollar proyectos en seis meses o incluso proyectos que nos ha llevado el diseño en un año porque tenemos que tener un conocimiento mayor de las áreas donde estamos trabajando ahí pasamos a la fase tres que es la fase de la implementación y el monitoreo es decir nosotros desarrollamos esquemas de manejo y monitoreo que nos estén brindando la información y los datos que requerimos para demostrar que nuestros proyectos están ganando o están generando ganancias en biodiversidad esto es una fase de implementación que va como les decía ahorita entre 15 y 30 años y donde nosotros hacemos implementaciones y un esquema de monitoreo bien interesante y finalmente es la definición de la estrategia a largo plazo y esta definición de la estrategia a largo plazo tiene un elemento financiero clave y ese elemento financiero clave es el que nos está diciendo cómo va a operar su proyecto cómo va a buscar los recursos y cómo va a implementar esos recursos de una manera adecuada para generar resultados positivos esta fase es muy delicada y requiere mucha responsabilidad ¿por qué? porque la sostenibilidad financiera finalmente es la que me va a dar el éxito en un proyecto de conservación y es finalmente la que también le va a generar esa confianza a las autoridades que regulan este tipo de intervenciones en los territorios entonces un mensaje importante en las charlas y en los webinars que nosotros dictamos es eso el ejercicio financiero es un ejercicio juicioso es un ejercicio que también requiere técnico requiere tiempo al igual que el ejercicio técnico y es un ejercicio al cual nosotros le dedicamos muchas horas de nuestro trabajo para pulirlo y tenerlo muy claro porque es el ejercicio que finalmente toca el bolsillo de quienes quieren invertir pero además de quienes quieren implementar los proyectos en sus tierras porque hay algo fundamental estos proyectos generan incentivos a la conservación y esos incentivos a la conservación tienen que ver mucho también con cómo yo le reconozco a un propietario de una tierra que está desarrollando acciones juiciosas de conservación y a largo plazo y cuánto cómo y cuánto le reconozco yo por eso entonces también entramos en un ejercicio de valoración económica ambiental muy juicioso que nos permite desarrollar y tener una tranquilidad respecto a este tema entonces quiero cerrar pues agradeciéndoles la posibilidad de estar en este espacio contándoles que esto es una estrategia relativamente nueva en nuestro país es una estrategia que se viene posicionando día a día es una estrategia que digamos varios actores hemos venido desarrollando no solamente Southpool hay algunos otros actores que han venido desarrollando esta estrategia y que realmente le estamos apostando a la conservación pero a la conservación responsable a la conservación con elementos financieros a la conservación con elementos de sostenibilidad y a la conservación desde la academia desde la investigación científica y desde cómo nosotros realmente estamos haciendo lo mejor posible y sobre todo a una conservación acompañada con las poblaciones comunidades y propietarios de tierra de los territorios que son quienes finalmente van a quedar y van a ser los beneficiarios a muy largo plazo entonces muchas gracias y les propongo pues que pasemos a la sesión de preguntas excelente muchísimas gracias Juan vamos a ver si alguien tiene preguntas yo tengo un par de preguntas pero quisiera que ver si hay preguntas alguien en el chat quiere formular alguna pregunta para Alberto Contreras le podemos decir que por supuesto les enviaremos el contacto de Southport Southport va a tener acceso a la base de datos de las personas que se inscribieron de tal manera que ellos también se puedan poner en contacto con ustedes de acuerdo a ver Ana Victoria adelante escríbela escríbe la pregunta por favor bueno mientras Ana escribe su pregunta yo voy a formular ah ahí va bueno ahí tenemos varias entonces creo que mientras Ana Victoria formula una pregunta ahora sí por lo que entiendo se trata de compensar a los dueños de las tierras cómo se relaciona esto con fundaciones con entidades sin ánimo de lucro digamos cómo puede ser esta una estrategia para las entidades sin ánimo de lucro bueno yo te respondo algo ahí digamos que el objetivo clave es compensar a los ecosistemas y qué significa compensar a los ecosistemas que diferentes actividades dentro del país generan impactos graves o impactos residuales como se denomina técnicamente en diferentes ecosistemas y lo que nosotros buscamos es compensar justamente eso y eso significa que esas compensaciones deben ser en ecosistemas similares a donde se generaron esos impactos por lo tanto como les decía al inicio hay unas metodologías establecidas por norma a nivel nacional que deben cumplir esos requisitos y nosotros nos apegamos mucho a eso nosotros trabajamos inicialmente con dueños de tierras o con propietarios de tierras pero también trabajamos en alianzas con ONGs que están en los territorios ¿por qué? porque es que conocer un territorio es clave y quién más que las ONGs que trabajan en territorios o que las comunidades que trabajan en territorios son las que conocen y saben cómo implementar proyectos de conservación entonces nosotros si bien trabajamos en tierras privadas o trabajamos con propietarios privados tenemos muchas alianzas con ONGs de tal manera que las ONGs en muchos casos pueden ser implementadoras de nuestros proyectos y pueden desarrollar incluso ONGs que tienen o que tienen la posibilidad de contar con tierras a nombres de las ONGs podemos desarrollar proyectos en esas áreas entonces hay varios caminos que podemos explorar bueno tenemos otra pregunta que es quién compra esos bonos es decir quién cómo funciona lo que tú emites quién lo compras es una pregunta que me parece muy interesante para entender bien el mecanismo excelente pregunta los bonos los compran aquellos aquellas empresas o aquellas personas naturales ahorita les cuento también una experiencia aquellas empresas que deben compensar sus impactos de manera obligatoria es decir empresas que desarrollan proyectos en las diferentes regiones y por el desarrollo de un proyecto de obra de actividad tienen que compensar nos compran esos bonos para que nosotros les ayudemos a materializar esas compensaciones pero también esas mismas empresas pueden comprar esos bonos bajo el concepto de responsabilidad social empresarial o buscando mejorar digamos sus metas en términos de sostenibilidad nuestros bonos también sirven mucho para generar el cumplimiento de metas de sostenibilidad porque justamente están incidiendo en la mejora de servicios ecosistémicos y en la conservación de la biodiversidad pero también nos hemos encontrado con personas naturales principalmente extranjeros que desean invertir en conservación en países como Colombia que es un país demasiado atractivo para invertir en conservación que nos han dicho venga que es que yo quiero invertir véndame 100 bonos de biodiversidad hay algo muy importante para complementar esta pregunta y es en este momento un bono equivale a una hectárea de gestión de la conservación eso significa que cuando nosotros estamos comercializando un bono estamos comercializando la gestión ambiental sobre una hectárea en un precio para como reafirmar ese concepto entonces claro quienes los compran los compran empresas los compran personas naturales que deseen resarcir sus impactos de manera obligatoria o de manera voluntaria perfecto aquí hay otra que me parece que es también muy interesante y es esto de los bonos y créditos de biodiversidad está limitado al área rural es decir ¿cómo sería aplicado esto al área urbana o con cercanías al área rural? esto es también es una pregunta muy importante no no están limitados al área rural es un sistema que como les contaba parte de sus características es que es adaptable entonces en muchas ocasiones se adapta al área urbana sin embargo en el área urbana es un poco más difícil implementar sistemas de bonos de biodiversidad porque justamente contamos con muy pocas áreas que están ofertando bienes y servicios ecosistémicos y la mayor parte de las áreas que están en suelo urbano que ofertan bienes y servicios ecosistémicos esto es una generalidad son de propiedad pública son de propiedad de algún de algún ente territorial o de alguna autoridad ambiental entonces digamos si bien si es adaptable es un poco más complejo de implementar pero se puede hacer el análisis en cada una de las situaciones en nuestro país pues somos muy afortunados porque incluso nuestras áreas urbanas tienen unos aspectos ecosistémicos bien importantes que no todos los países cuentan y que nosotros digamos estamos haciendo también esos análisis respecto a cómo podríamos desarrollar un instrumento sostenible en el tiempo en suelos urbanos excelente otra Cartagena tiene unas características que hacen que algunas de las comunidades estén ubicadas en zona rural pero no tienen la propiedad de la tierra unas porque están en proceso de formalización de sus títulos colectivos dado que son comunidades étnicas y otro porque digamos realmente el catastro en la ciudad ha sido muy débil sobre todo el catastro en zona rural pero esto también aplica para el área urbana ¿cómo se puede hacer este tipo de inversiones siendo esta la realidad digamos la condición que la propiedad de la tierra no esté tan clara es decir eso afecta no afecta ¿cómo funciona? Sí aquí como les decía ahorita como el proceso es relativamente nuevo en nuestro país hay situaciones que todavía no tenemos claras sobre todo el tema respecto al uso de ocupación y tenencia de la tierra nosotros hoy estamos trabajando con tierras privadas que demuestren tenencia de la tierra porque también es tener una seguridad jurídica de que el proceso se va a ir adelantando en el tiempo sin embargo nosotros también tenemos la intención de buscar acercamientos con las diferentes agencias y diferentes entidades que tienen competencia en temas de legalización predial para mirar cómo nosotros podríamos contribuir a trabajar también con áreas que todavía no tengan esa legalización o esa formalización predial pero le estoy muy sincero hoy bajo las condiciones normativas que establece nuestro país es muy difícil desarrollar proyectos en los cuales no esté clara la tenencia de la tierra sí dos preguntas que se parecen donde se pueden consultar las convocatorias para este tipo de estrategias de financiación y la otra es existe algún listado de empresas compradoras de bonos digamos que nosotros no tenemos digamos una plataforma de convocatorias para implementar sistemas de créditos ¿por qué? porque nosotros trabajamos mucho recibiendo propuestas de propietarios de tierras evaluando esas propuestas de propietarios de tierras pero nosotros también acercándonos a las áreas que son óptimas para el desarrollo de estos proyectos no cualquier área es sujeta o es óptima para el desarrollo de proyectos como hacen sistemas de créditos ¿por qué? porque tienen que cumplir ciertas características ambientales que también pues bajo las intenciones de las autoridades ambientales exigen para el desarrollo de estos proyectos es decir que estén en áreas estratégicas que estén en áreas de rondas hídricas en áreas contiguas a humedales digamos en áreas de conectividad ecosistémica en áreas asociadas a nodos de conservación en áreas que estén identificadas como portafolios para la restauración o los mismos portafolios de compensación que existen en nuestro país entonces digamos que no existe una lista de convocatoria específica para el tema pero para nosotros también para eso nosotros también por ejemplo tenemos consultores territoriales en todo el país con quienes se puede conversar en este caso pues nuestro enlace en territorio caribe es Diego Restrepo con quien pueden establecer y pueden enlazarse para mirar qué posibilidades podemos tener respecto al tema del listado de empresas pues nosotros tenemos internamente un listado de empresas que evidentemente pues por protocolos y por condiciones de seguridad no podemos hacer público pero tenemos muchas empresas en el país que están trabajando que decidieron también apostarle al tema de nuestra estrategia de sistemas de créditos en biodiversidad excelente siguiente pregunta ustedes nos ayudan digamos a través de ese consultor que acabas de mencionar por ejemplo ustedes nos ayudan a hacer la propuesta para que compensen claro que sí nosotros cuando hablamos de sistemas de bonos de biodiversidad no simplemente le estamos diciendo venga le vendemos un bono nosotros le estamos diciendo venga que nosotros lo vamos a acompañar en el diseño de los planes de compensación nosotros lo vamos a acompañar en la presentación de informes de cumplimiento ambiental nosotros lo vamos a acompañar hasta el cierre de su proyecto eso es lo que hace parte de toda esa estrategia incluso la estrategia le ha puesto algo clave y aprovecho pues la pregunta para complementarlo y es a reducir lo que se ha denominado los costos transaccionales que involucran un proceso de compensaciones ¿cuáles son los costos transaccionales? tener que hacer tres o cuatro contrataciones una para diseñar el plan de compensaciones otra para presentar la autoridad ambiental otra para hacer los informes de cumplimiento esta estrategia lo que busca es empaquetar todas esas fases y hacer el acompañamiento incluso digamos de una manera de un ejercicio muy completo que hemos desarrollado nosotros estamos también proponiendo acompañar desde el diseño o desde la solicitud de licenciamiento ambiental ¿por qué? porque un proceso bien hecho en el ciclo de licenciamiento incluye participar desde la presentación del estudio de impacto ambiental porque desde la presentación del estudio de impacto ambiental nosotros ya sabemos hacia dónde apuntan los objetivos de compensación entonces esta línea de tiempo entre el estudio de impacto ambiental y la compensación nosotros también la estamos trabajando bajo el concepto de empaquetamiento en términos de sistemas de bonos de biodiversidad bueno otra pregunta es ¿cómo podemos participar las ONGs para asegurar que la capacidad instalada en la ciudad y en la región y es tenida en cuenta ya que ustedes podrían contactar a las organizaciones sociales directamente y podríamos quedar por fuera pero sólo nuestra participación en gran parte puede hacer que los proyectos se sostengan en el tiempo yo entiendo esto como una pregunta sobre la intermediación técnica que tienen algunas entidades sin ánimo de lucro especializadas en los temas ambientales sí digamos que como les decía ahorita nuestro contacto regularmente es muy directo pocas veces hacemos un contacto en términos de convocatorias porque regularmente cuando llegamos a un territorio llegamos también porque conversamos con una ONG porque una ONG se nos acercó y nos hizo una propuesta para trabajar en un proceso de conservación entonces nosotros ya establecemos ese relacionamiento desde el inicio entonces pocas veces lo hacemos por convocatoria y más bien lo hacemos con base en un relacionamiento de confianza entonces yo lo que sugiero es que si hay alguna ONG que está interesada en el trabajo se nos acerque converse con nosotros y nosotros le damos esos lineamientos y le decimos cómo nosotros podríamos trabajar de manera conjunta en un territorio listo siguiente esas personas que quieren comprar bonos simplemente quieren hacer una donación para mejorar la conservación en el mundo no necesariamente una donación digamos que nosotros tenemos dos mercados el mercado obligatorio y el mercado voluntario el mercado obligatorio no es una donación el mercado obligatorio es una obligación como su nombre lo indica que deben cumplir las empresas para compensar sus impactos entonces me atrevo a decir que ese es el mercado más importante para el tema de sistemas de créditos porque es el mercado que requiere verdaderamente implementar acciones el otro si es el mercado voluntario y el mercado voluntario es cuando una empresa o una persona natural de manera voluntaria dice venga yo tengo una responsabilidad social que debo cumplir con el planeta y con los ecosistemas yo quiero hacer la implementación de un proyecto de conservación a través de la adquisición de bonos y usted me va a ayudar a demostrar que yo estoy haciendo un ejercicio efectivo entonces es bien importante que tengamos en cuenta que hay dos mercados el mercado obligatorio y el mercado voluntario que el mercado obligatorio necesariamente tiene que cumplir con los entes reguladores una compensación y nosotros le ayudamos a demostrar que esa compensación es efectiva y el mercado voluntario donde por decisión propia y por decisión voluntaria se dice yo quiero implementar mis obligaciones yo quiero implementar proyectos de conservación de manera voluntaria pero usted también ayúdeme a demostrar que con la implementación de este proyecto yo estoy contribuyendo de cierta manera a la conservación de los ecosistemas y a la conservación de sus servicios ecosistémicos como una contribución también desde lo voluntario excelente bueno voy a leer de otra tengo un proyecto sobre oxigenación en los cuerpos de agua a través de bombas las cuales disminuirían el impacto negativo en el hábitat marino ¿cómo podría aplicar? bueno nosotros tenemos un enfoque y es que trabajamos es bajo ecosistemas es decir bajo intervenciones de proyectos en ar estos proyectos puntuales que son supremamente valiosos y sobre todo en el tema marino no han tenido mucho desarrollo en nuestro país sin embargo pues aprovecho para contarles que hoy South Pole está desarrollando también una metodología que lo que busca es materializar compensaciones en ecosistemas marino costeros ¿por qué? porque los ecosistemas marino costeros aparte que son fundamentales y son supremamente estratégicos hoy se ven muy amenazados por el desarrollo de ciertas actividades entonces en algún momento podría ser parte de uno de los proyectos pero es un proyecto muy puntual que podría contribuir a un gran proyecto de conservación que es justamente lo que nosotros hacemos entonces ahí la sugerencia es como es un proyecto muy puntual enfocado en una solución ambiental específica es buscar cómo nos aliamos con alguien más que nos permite desarrollar este tipo de iniciativas y como Ana María tengo una pregunta y aquí no puedo escribir no sé no me deja escribir Jorge espérate un momento que hay un orden pero si ya ya te recibimos yo te doy la palabra ¿cómo te llamas tú? Edson ¿verdad? Continúa Juan porfa Listo Dale que estoy pendiente a la siguiente pregunta Listo preguntan ¿la empresa tiene algún retorno económico cuando compra un bono o solamente le bajan impuestos en términos de responsabilidad social por el impacto que tiene su actividad? Puede tener algún retorno económico si decide co-invertir con nosotros en un proceso de establecimiento de sistemas de créditos en biodiversidad pero usualmente las empresas lo que hacen es comprarnos los bonos para que nosotros les ayudemos a materializar sus compensaciones pero también hemos tenido casos de que dicen venga nosotros queremos co-invertir con ustedes de tal manera que también tengamos en algún momento un retorno económico en el mediano y en el largo plazo ¿cómo caracterizar o invertir potenciales empresas para esto? Digamos que nosotros tenemos identificadas ciertas empresas que sabemos que tienen obligaciones y que nosotros hacemos el acercamiento digamos de manera privada pero lo que uno hace es un ejercicio de identificación con las autoridades ambientales de quiénes o cuáles son las empresas que realmente tienen el cumplimiento de obligaciones por pérdida de diversidad obligaciones en torno a la inversión del 1% y nosotros ya hacemos los acercamientos de manera particular es decir Southwell también tiene una estrategia de acercamiento con empresas que permite entender saber identificar cuáles son las necesidades de cabo listo Edson te vamos a abrir el micrófono para que formules tu pregunta porfa que sea una pregunta adelante no mi pregunta es que si los bonos eso lo aprueban a niveles internacionales o nacional ok Edson los bonos tienen diferentes yo no los llamaría aprobaciones sino que tienen diferentes modalidades respecto a sus validaciones nosotros trabajamos con algunos estándares internacionales que lo que hacen es validar nuestra metodología y hacer entender que nuestro sistema está bien diseñado pero en el caso colombiano nosotros lo que hacemos es validar que nuestro proyecto realmente va a ser efectivo presentándoselo a las corporaciones autónomas regionales y presentándoselo a la autoridad nacional de licencias ambientales cuando por ejemplo nosotros trabajamos nuestro sistema mediante la figura de banco de hábitat nosotros la registramos en el ministerio de medio ambiente porque digamos el banco de hábitat requiere ese registro ante el ministerio de medio ambiente pero nuestra forma de validarlo es presentándoselo a la autoridad ambiental sometiéndolo ante la autoridad ambiental para que la autoridad ambiental realmente diga esto es un ejercicio óptimo que puede ser utilizado bajo la normativa colombiana como un proceso de implementación de obligaciones ambientales mi pregunta fue porque ahora mismo en nuestra comunidad hay un fallo de una sentencia entonces yo quería saber que si en ese con ese fallo lo tiene Cardique y de esa conservación de pronto hay un grupo que tiene siembra de mangle hay una reforestación de mangle que van a hacer entonces me gustaría de pronto que una ayuda pedirle una ayuda para esos proyectos macro que van a venir ahora en nuestra comunidad ok es una situación que podríamos explorar entendiendo muy bien cuál es la conformación y la dinámica del proyecto y cómo se está desarrollando y los recursos de implementación del proyecto desde dónde proviene bueno Edson es que no vamos a hablar de casos específicos de la ciudad digamos hay mucho interés llegando al WhatsApp y al chat a diferentes lugares digamos solicitudes para tener reuniones específicas con South Pole porque ha sido de mucho de mucho interés esta información eso es parte de lo que quiere la Oficina de Cooperación Internacional y es simplemente sensibilizar a las diferentes organizaciones y a las comunidades sobre la existencia de estos instrumentos de financiación que a veces son muy novedosos o no tenemos información suficiente o no sabemos el interlocutor quién es y por eso los hemos puesto en contacto con organizaciones muy respetadas en cada uno de los temas para que ustedes puedan ya acercarse específicamente a cada uno de estos interlocutores con los casos más concretos sin embargo sí creo que puede ser muy valioso para todos en esta conversación hablar sobre el manglar sobre el potencial que tiene el manglar en términos ecosistémicos porque entiendo yo que tiene como mayores capacidades de captación de CO2 es decir sí me gustaría Juan que nos hablaras un poquito de si existe alguna ventaja competitiva que tenga la ciudad de Cartagena por el tipo ecosistema en el que está sí digamos que el manglar tiene muchas opciones su importancia también genera que tenga muchas opciones hay proyectos que se están desarrollando que no necesariamente están asociados al mercado de biodiversidad que son los proyectos de captura de carbono en ecosistemas de manglar que son proyectos muy atractivos nosotros hemos diseñado aquí en conjunto con otros digamos colegas o con otras instituciones colegas diseños de lo que se denominan los proyectos de carbono azul que están asociados a ecosistemas de manglar y ecosistemas marino costeros en México estamos también desarrollando un proyecto en zona de manglares entonces es una opción que podemos tener en cuenta incluso yo me atrevo a decirte no solamente en manglares sino revisar también la posibilidad de compraderas de pastos marinos todo ese sector de Barú todos esos sectores aledaños en Cartagena que tienen también tantos ecosistemas de pastos marinos inclusive en algunos casos explorar la posibilidad de trabajar en arrecifes de coral porque todo el ejercicio complementario de todos los ecosistemas genera justamente una estrategia más fuerte y un proyecto más fuerte entonces si puede ser muy atractivo desde el punto de vista de proyectos de carbono pero también de proyectos de biodiversidad como les decía ahorita para compensaciones donde se demuestre que se han afectado ecosistemas marinos y que la compensación debe hacerse en ecosistemas como los manglares bueno maravilloso no tenemos más preguntas ya llevamos una hora en esta conversación y creo que hemos logrado el objetivo que era despertar el interés de la ciudad sobre este tipo de instrumentos digamos traer la atención también de algunas de las personas que se dedican a hacer intervención social a temas que tengan que ver con lo socioambiental que es una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho del modelo de South Pole que no separa lo ambiental de lo comunitario si entiende como una sola cosa y en ese sentido creo que hemos logrado nuestro cometido nos queda un montón de trabajo hacia adelante tenemos tarea todos nos han pedido que hagamos unas reuniones más específicas con el fin de que ustedes puedan digamos contar cosas más precisas sobre casos más concretos trabajaremos entonces conjuntamente la base de datos y nos quedará pues de tarea mirar como sacamos adelante por lo menos un primer proyecto de tal manera yo creo que la mejor manera de aprender es haciendo entonces aprovecho para extenderle la invitación a South Pole de que de verdad nos pongamos nos remanguemos y hagamos un primer proyecto para la ciudad en donde puedan converger varias organizaciones y aprender a hacer las cosas te agradezco muchísimo por tu participación ha sido maravilloso saber que existen todos estos potenciales Juan Esteban y no sé si quieras decir algo finalmente finalmente agradecerles mucho también esta oportunidad realmente tenemos que apostarle a los mercados ambientales emergentes en el país recuerden que la conservación de los ecosistemas no es exclusiva del gobierno todos los habitantes de Colombia tenemos esa responsabilidad con el país y me agrada mucho tu invitación y quedamos pues a total disposición también de reunirnos con ustedes y trabajar en este caso desde la alcaldía de Cartagena para mirar cómo podríamos incluso desarrollar algún proyecto piloto que pueda también tener la participación de todas las comunidades y las personas con las cuales hoy interactuamos en este webinar excelente Juan te agradecemos de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento también a South Pole y nos vemos en el siguiente webinar que será con Ompra Cash el siguiente webinar será en dos semanas y el tema que vamos a tratar es el de voluntariados internados como forma de financiación de proyectos sociales muchísimas gracias a todos por su asistencia les recuerdo que este webinar quedará colgado en el YouTube de la alcaldía para si lo quieren repetir o si se lo quieren recomendar a otras organizaciones y nos seguimos viendo muchísimas gracias por su asistencia gracias